¿Qué es el son mexicano? Son que se le denomina son de tarima y vamos a usar una vigüela, una guitarra de golpe, una caja de tapeo que se toca con una tablita que a lo mejor no la van a poder ver porque la vamos a poner abajito pero van a escucharla, vamos a hacer de esa zona esta canción que hicimos que se llama Un pajarito para que vean como se puede hacer un tema utilizando uno de nuestros ritmos tradicionales, Un pajarito. Un pajarito lindo, vino a mi ventana, un pajarito lindo, vino a mi ventana. Un pajarito lindo, vino a mi ventana, un pajarito lindo, vino a mi ventana. Un pajarito lindo, vino a mi ventana, un pajarito lindo, vino a mi ventana. Un pajarito lindo, vino a mi ventana. Un pajarito lindo, vino a mi ventana. Un pajarito lindo, vino a mi ventana, un pajarito lindo, vino a mi ventana. Un pajarito lindo, vino a mi ventana. Se fue por entre las flores, con de su plena amada Se fue por entre las flores, con de su plena amada Le canta el visionado y baila sobre la rampa Le canta el visionado y baila sobre la rampa Le canta el visionado y baila sobre la rampa Haz una vuelta así, danza con alegría Abre su sal así, vete a la luz del día Haz una vuelta así, danza con alegría Abre su sal así, vete a la luz del día ¡Vámonos! Gobierno de México ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!